¡Suscríbete al canal! Bueno, hace que impido que no grabo nada O si he grabado, es que esto lo he dejado por más tarde, claro Vamos a probar la pipa un poquito ¡Vamos, niños! ¡Primera puñalada! ¡Primera puñalada! Vamos, 29 segunditos para empezar, chavales ¡Primera puñalada! ¡Primera puñalada! Yo me lo veo con el niño rata aquí, tío Son Rus ¡Rusky! 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 ¡Go! ¡Go! ¡Flash! ¡Go! ¡Flash! ¡No! 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 ¡Flash! Uno City Dios, Dios, Dios lol ¡Que coño ha pasado aquí! F*** tu flas, man! F*** tu flas, man! Nice flas, man! One more, ey! I got the green, he f*** idiot! You will throw a grenade, so don't push too out! I don't wanna throw a granade, that's why don't push it to the edge! I don't want to throw a flare! I got the flash, man! Go, go, go! Great! Yes, good job! All right, damn, damn, damn... kick me, guys! Kick me! Kick me! ¡Kick him! ¡Kick him! ¡Gobby! ¡Gobby! ¡Relax, man! ¡Fuck you game! ¡Play, man! ¡Play! ¡Relax! ¡Stop kicking, man! ¡No, no beat, no beat! ¡One cover! ¡Low Dark, please! ¡Yesss! ¡One low Dark! ¡Two low Dark! ¡Nice cover! ¡Low Dark, man! ¡Nice! ¡Purple! ¡Purple! ¡Go! ¡Shut up! ¡Furr! ¡Gujer brejo! ¡ Goodbye! ¡eeeey! ¡Sommer Tipp guarding! ¡AvP City! ¡AvP City! ¡No me bloquee en tu mierda! ¡BAM! ¡BAM! ¡AvP City! ¡AvP City! ¡BAM! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tal! ¡Shh! ¡Está que me están volviendo loco, Grim! ¡Shh! ¡Shh! ¡BAM! ¡Oh, buen trabajo! ¡BAM! 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 ¡Está tu tiempo de brillar! ¡Era es nuestra base! es nuestra base es nuestra base buen trabajo no me dieron la estrellita de mi primo imagínate si no por mi no entran ahi macho stop shut up please i'm throwing flashback one fire only one throwing fire no flashback what's up i'm throwing fire stop stop maybe i'm throwing flashbang go sure man good 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 php guys turn up the light oh he'm cheater really i am god he really cheater no 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 i'm throwing a grenade one player use cheat really i report you i can't teach i can teach you use cheat it it was like a dog Oh Ho 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 o ¡Vamos rápido! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias! ¡No hagas ningún culo! Que partidota macho Que tensión Shut up man Go play No Go 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 ¡No te la la... ¡Estoy lanzando flashback! ¡Buen job! ¡¿Qué?! ¡2 mit! ¡3 mit! ¡1 sur! ¡2 sur! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Por favor! ¡Colo, colo! ¡No! ¡Cómo dolió eso, primo! ¡Buen job! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Grenada! ¡Estoy lanzando flashbacks! ¡Smoke! ¡Tu flash! ¡No, no, no! 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 ¡Joder! ¡El man! ¡Si le doy dos tiros ahí, colega! ¡Oh, my God! ¡Buen job! ¡Buen job! ¡Buen job! ¡A uno de vida, colega! ¡A uno de vida, colega! ¡Soy, guys! ¡Buy scout, ok! Could be Go, one flash, no more No, stop, please Go, yes One door, door, door Oh man, one door, one window No fucking Meet me, go fucking Be, oh my god Chayo, be or be Chayo, tío, digo todos Be, tío, digo todos Be, tío, y viene solo uno conmigo Vaya, primo, vaya tronco Dios, tío, hubiéramos entrado todo Hubiéramos entrado todo Y no vi la persona No hemos ganado I'm throwing a grenade box Boom Nice See, see how it We do This way See De verdad, gole Give me some one drop I can give you some one drop Go, go, go I'm throwing smoke Well, two guys on B I don't know anymore But I will find He might be here at your right What the fuck What the fuck Low HP, low HP Shhh Give me a Flashback Nice, nice I'm back with money Y ahora se están callados, coleg Que nervios Que nervios cojo yo con esta peña Let's go Let's go My brothers Fuck What the fuck C C P P P No, no he perdido el botón, queda la di. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. One shot this for yellow. Yellow, the bomb Nice, yellow, nice Tu puta madre juega mejor, seguro Tu puta madre juega mejor, seguro Tu puta madre, no Ok, now I play seriously Sorry for that Fucking cow I'm not a cow We shall rule the day Yellow, I give you a cow Yellow, I give you a gay Fuck this shit, now I play seriously I will kill them With fire Let's go Let's go Please don't I got unbeat, careful One midi VP I'm throwing a grenade Fuck him I play serious Smoke Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Run forrest Run forrest Run forrest Fuck 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 Good job Good job Good job Ice A To be honest No para ti Es que te van a hacer mutearlo Nada más El problema de que es que si los mutea la después estaba jure Quique 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 No comunication No 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 ¿Eh? 3 7 2 3 2 3 3 3 6 3 4 1 1 2 1 ¡No! ¡Insider no! ¡Qué cifre de puta! ¡Good job! ¡ Oh y 1! ¡Car! ¡Car! ¡Qué cifre! ¡No soy saliente! No dying. ¡Aj tal vez! No se callan tío, que no se callan, primo 1 más B, por favor Si no me da B es B Nice, nice f***ing cover Snooks, snooks, cover, snooks, snooks Tu p*** madre, nooks, hijos de p*** Que si son los hijos de p*** Go play Tetris, please Go f***ing play Tetris Me gusta tu, mi amigo. Me gusta tu. El hijo de puta. ¿Ves lo que haces? No, no, no. No, no. Tengo un motivo. No, no, no ico. No raz, pli. Tres, tres, tres Oh my God 2 3 4 4 6 6 7 9 9 10 10 11 12 12 12 13 14 15 15 ¡Suscríbete al canal! 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 1 más B, por favor Ay Dios, puto skill in my job Good job cover B Ya está Joder Joder Shut up 1 maybe card Noobs 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 sindicato nicht Die 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 Das ist Este es el BUN y se esta perdiendo a la POI Mira Aquí Bloquea 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 Yo no escucho una puta mierda, primo Si Bomb has been planted ¿Quién es? No me escucha nadie Yánanen, por qué esta gente no para de hablar Voy a decir que los amuteos ¡Suscríbete al canal! 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 efe efe el tema de los el día de hoy el Merda Mierda tio Mierda tio Good job Bueno chavales, esto ha sido todo Hasta pronto Y también en el proximo capitulo